A 0.7 millas, gire a la derecha y ve, Wichita Street. A 0.5 millas, gire a la derecha y ve, Wichita Street. A 0.7 millas, gire a la derecha y ve, Wichita Street. Gire a la derecha y ve, Wichita Street. Gire a la derecha y ve, Wichita Street. A 0.7 millas, gire a la derecha y ve, Wichita Street. A 0.7 millas, gire a la derecha y ve, Wichita Street. 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 Sí, lo vi, pero creo que es cámara. Seguimos viaje. Espérate, quería sacar una foto. Dale, corta la filmación y ya lo puedo.